¿Qué le parece? El día de hoy se produjeron varios apresamientos de exfuncionarios del pasado gobierno. ¿Qué le parece? Muchos lo tildan de asuntos políticos. Usted, en base a su experiencia, ¿qué opinión le merece? Mira, yo soy un enemigo frontal del esquema de la justicia dominicana. Porque yo, lo que me pasó a mí, yo no lo perdono. Yo duré cinco años y siete meses aguantándole todo tipo de ultraje y de irrespeto a la gente de la Suprema Corte de Justicia. Yo no estoy de acuerdo con la famosa libertad absoluta o independencia de la justicia. No creo en eso. No me gusta la retaliación. No conozco los detalles, pero no me gusta la retaliación. Estoy en desacuerdo con eso. Lo problema de la tranquilidad del país es que hay que preservarlo. Ahora, el que metió la pata, que la pague. El que metió la pata y se metió la pata en el bolsillo, que lo pague. Pero a mí ese jueguito de filtración de informaciones y de irrespeto a mí no me gusta. ¿Cree usted que entonces no se está procediendo de la manera correcta? Yo creo que una explicación ha sido suficientemente clara. Usted y la gente que interpreta cada cosa de su manera, usted también interpreta lo así. Gracias, Gordy.